Los problemas laborales en México siempre han existido. A la entrada de las políticas favorecedoras al capital privado, estas problemáticas aumentan, lo que genera la necesidad de la creación de sindicatos que protejan los intereses y el bienestar de los trabajadores. Las empresas privadas se adueñan de puntos estratégicos para el desarrollo de un país. Los trabajadores, con tecnología de punta e inversión con capital fresco, generan bienes y servicios de calidad, a costa de la sobreexplotación de sus trabajadores. Los trabajadores, al querer salir de su condición explotados, recurren a la huelga. Las empresas ante esto recurren a la represión y despido. Pero esta situación termina mermando sus ganancias, por lo cual la empresa cae en quiebra. Es ahí cuando el Estado recupera a estas empresas, formando monopolios de Estado. El ESMET tiene una larga trayectoria. Los primeros años de la industria eléctrica en México se caracterizan por las pequeñas plantas con reducido número de obreros y una escasa división del trabajo. En 1903, la empresa privada Mexican Light and Power obtuvo la concesión para explotar, crear y distribuir la energía eléctrica de las ciudades de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán. Implementó tecnología de punta y contaba con una enorme fuerza de trabajo, además de proporcionar a la población un excelente servicio. Pero esta consta de la explotación de sus trabajadores, que tenían un bajo salario y la falta de una representación laboral. Para 1906, Mexican Light and Power era la empresa más grande de energía eléctrica de América Latina. Ante las injusticias cometidas con los trabajadores, los hermanos Rafael y Silvestre Sánchez prestaron su casa como espacio de reunión de los trabajadores inconformes. Y así se funda la Liga de Electricistas Mexicanos, que buscaba la protección al trabajador. Con la formación de esta organización, la empresa despidió a todos los iniciadores del movimiento y creó una policía secreta que vigilaba a sus empleados. El 14 de diciembre de 1914, los encargados del servicio eléctrico y telefónico crean el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Electricista. El 21 de diciembre, el sindicato cambia su nombre y se convierte en Sindicato de Mexicano de Electricistas, ESME. El ESME no buscó alianzas gubernamentales, solo las mejoras de las condiciones laborales, lo que logró a través de dos huelgas que duraron alrededor de cinco meses. En abril de 1927, logra construir su primera sede sindical. El 29 de diciembre de 1953, el presidente Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricistas. Esto le permitió al Estado regular, dirigir y vigilar la generación de energía eléctrica. En 1932, se firma el primer tratado colectivo del ESME. La empresa Mexican Light & Power, para obtener mayores utilidades, sobrecargaba sus instalaciones. No les daba mantenimiento, con ello exponía la seguridad de sus trabajadores y el servicio eléctrico. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de dos principales empresas eléctricas extranjeras del país, American & Forger Power Company y Mexican Light & Forger. Su administración quedó a cargo de la nacional financiera. La nacionalización de la industria eléctrica resolvió una serie de necesidades y descontentos generados por la administración de las empresas privadas. La empresa Mexican Light & Run Power cambió su nombre en 1963 por el de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ante la nueva situación y la experiencia de dos paraestatales dedicadas a la generación y distribución de la electricidad, se inició el proceso de unificación para dejar a cargo a la Comisión Federal de Electricidad, acto que el ESME no le pareció. Luis Echeverría autorizó que la Comisión de Luz y Fuerza del Centro fuera puesta en liquidación para facilitar su incorporación a CFE, a la que se le prohibió construir plantas generadoras de electricidad. Salinas de Gortari, el 9 de febrero de 1994, crea Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado, mismo que se dio la necesidad de comprar electricidad a CFE y venderla al público a un precio menor. El 11 de octubre de 2009, se decreta su extinción para dejar como único proveedor a CFE. El ESME convoca a Golga Nacional el 16 de marzo de 2010, tras la negación del amparo que se presentó para detener su desaparición. Como sabemos, la lucha del ESME sigue y existen constantes enfrentamientos con el gobierno en los cuales se exige justicia para los empleados despedidos injustificadamente, logrando solo el caos y violencia, sin respuesta alguna de nuestros gobernantes. El ESME ha quedado manchado por los medios de comunicación encargados de ayudar al gobierno y grandes empresarios a proteger sus intereses, es decir, su capital y las jugosas ganancias producto de la corrupción. Es necesario mencionar que la fuente consultada no menciona que la corrupción en el ESME estuvo presente durante todo el proceso. La aerolínea está en tierra desde el 28 de agosto de 2010, está en concurso mercantil y a punto de ir a la quiebra. La crisis inició en mayo del año pasado, su principal accionista era Gastón Azcárraga. La aerolínea arrastraba dos años de pérdidas, buscó emitir un bono en los mercados pero no lo logró. En agosto de 2010, Mexicana anunció que su situación financiera era crítica ante sus elevados costos laborales y de operación. Afirmaba que en los últimos cinco años perdió solo por el pago de salarios de pilotos y sobrecargos cerca de 400 millones de dólares. Analistas señalaban que la aerolínea había optado por una estrategia de mercado equivocada. Otros señalaban mala administración. El 28 de agosto pasado, Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link suspendieron operaciones. Operaba más de 60 aeronaves, de las cuales solo nueve eran propias y el resto arrendadas. Tenía 8.000 empleados entre pilotos, sobrecargos y personal en tierra. Al primer trimestre del 2010, movió a casi 3.5 millones de pasajeros. Cuando los aviones pararon, miles de pasajeros resultaron afectados en México y en el extranjero. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se quedó prácticamente vacía y sufrió un gravísimo quebranto económico. En noviembre de ese mismo año, tras un rescate fallido por parte de Tenedor acá, aparecieron dos grupos interesados en rescatarla, Teje Group y Pese Capital. Pese Capital convenció a sindicatos, autoridades, al administrador de la aerolínea y al conciliador en el concurso mercantil que su propuesta era la más sólida y viable. Ofrecía liquidar a los trabajadores, entregar una parte del capital en acciones de la propia empresa al personal e inyectar capital fresco para retomar el vuelo con una sola flota de aviones más eficientes. Sindicatos y autoridades representantes de Pese Capital alcanzaron nuevos contratos colectivos que permitirían a la aerolínea crecer más rápido que con los anteriores. El 8 de diciembre se dio una firma simbólica de los nuevos contratos colectivos. La semana pasada se dio por fin lo que parecía la culminación de una exitosa negociación. Se dieron a conocer los nombres de los inversionistas iniciales de Pese Capital, Alejo Peralta Terán, Rubén Vila García Sordo y Alejandro Ampudía Marco, y se firmó que Tenedor acá, la poseedora del capital social de Mexicana, estaba dispuesta a transferir los títulos a Pese Capital. Lograron un acuerdo de transferencia, pero Pese Capital nunca pudo mostrar el dinero de los inversionistas. El proceso demostró que las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes no hicieron bien su trabajo. Estaban en juego una cuantiosa inversión y la seguridad de más de 8 mil trabajadores. Lo entiendo todo, el hecho es que todo fue un gran timo, la compra de Mexicana de Versión. Y lo más lamentable es que se creó una serie de expectativas entre trabajadores, pilotos, sobrecargos, usuarios de la empresa, poseedores de millas y quienes tenían boletos comprados. A todos una patada en el trasero, por decirlo decentemente. Y a las autoridades también, eh, de paso, empezando contigo. No, 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 y déjame decirte, hermano, si es algo frustrante, sobre todo para quienes más ganas le echamos al asunto. Y qué bueno que permites que se puedan decir las cosas en este país con nombre y apellido. Estos son los responsables de que no haya salido adelante el proyecto, porque todos los demás, también, en honor a quien honor merece, hicieron su parte, ofrecieron y cumplieron. Y firmamos documentos que están depositados. Entonces, esta gente, si no hay capital y si no hay inversiones, Joaquín no puede evaluar el proyecto. Y si nos dicen que quien lo tiene que rescatar es el Estado, la respuesta desde el primer momento fue no. No habrá requí, no habrá dinero de los contribuyentes para salvar una empresa fracasada de un inversionista privado. El exdirector de Mexicana Gastón Azcárraga contaba con todo un negocio redondo, pues era director del Grupo Posadas, que contaba con más de 30 hoteles en zonas turísticas de gran importancia. Además de sus labores al frente del Grupo Posadas y Mexicana de Aviación, fue consejero de ING México, de Corporación Mexicana de Restaurantes, de Apasco y de BBWA Bancomers. Compró en 2005 una participación de 30.5 de la Alorina Mexicana de Aviación, por la que pagó 165 millones de dólares. En agosto del 2010, vendió sus acciones a Tendedora K, lo que representó una pérdida de 50 millones de dólares para el Grupo Posadas. Ahora Azcárraga enfrenta al menos seis demandas, entre ellas las del Sindicato del Sector Aéreo por la Administración Produlenta de Mexicana de Aviación y del Servicio de Administración Tributaria SAF, que lo acusa de retener al menos 100 millones de dólares en impuestos. Ante esto, ningún empresario realmente estaba interesado en la compra de Mexicana, pues estaba en una gran debilidad financiera y una creciente deuda. El gobierno mete a Mexicana en el concurso mercantil. En uno de los esperados intentos de vender la empresa, hubo una serie de irregularidades donde participó activamente el secretario de Trabajo, Javier Lozano, y el nuevo titular de Comunicaciones y Transporte, Dionisio Pérez Jacome, así como el antecesor, Juan Molina. Cuando todos festejaban que Mexicana ya tenía un nuevo inversionista, se descubre que no existía el dinero. Javier Lozano y Dionisio Pérez se dicen indignados y sorprendidos por el fallo de la inversión. La realidad es que en esta operación de 200 millones de dólares, nadie se preocupó por revisar la solvencia económica de ninguno de los inversionistas. Por supuesto, no hubo ni responsables ni mucho menos sancionados. Después de una serie de acciones que parecían absurdas, como que los nombres de los inversionistas estuvieran mal escritos en los cheques, que no existía sorvencia económica, que nadie quería la empresa y el calendario de las bellas aeromozas, El sábado 12 de mayo de 2012, Grupo Mesa Atlántica es el nuevo dueño de Mexicana. Los flamantes propietarios se instalarán el lunes en la torre de la aerolínea. Entre aplausos y euforia de los trabajadores, se espera que el futuro de esta aerolínea sea prometedor y que los más beneficiados sean los trabajadores y los usuarios de este servicio.